Una información de último minuto, el abogado de Juan Requesens, Joel García, se pronunció sobre el juicio a través de su cuenta de Twitter. Vamos a compartir con ustedes textualmente lo que dijo Joel García hace pocos minutos. Dice, a esta hora saliendo de la audiencia de juicio de Juan Requesens, quien fue condenado a ocho años por el delito de conspiración. Gracias.